...de referencia a atendernos el politólogo Ignacio Lavaquí. Ignacio, Mario Nacino de Saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Mirá, Ignacio, recién lo charlábamos en parte después que se hizo una apertura, también algún comentario hizo el defensor de la tercera edad, recién lo charlábamos con Claudio Zaquelín, por Secretario General de Redacción de la Nación y también Vicepresidente de FOPEA, del Foro de Periodistas Argentinos. Y yo en la apertura había hecho algo que ya vengo diciendo hace semanas, lo vuelvo a titular para escuchar tus reflexiones en este momento. Hace varias semanas y meses que vengo titulando que se está al borde de un estado de anomia, de vacío de poder, por una parte, y también que da la sensación que a los dirigentes argentinos les funciona más rápido la lengua o el Twitter que la cabeza, sin ir más lejos. Repasamos de nuevo, hoy el Intendente Carlos Seco, vos recordarás que ocupó la legislatura en 2017, interrumpió en una sesión, interrumpió la sesión, dijo si a Cristina Fernández le hacen lo mismo que a Lula, vuelan todos en pedacitos, otro dirigente habla que en un año y medio salen en helicóptero, que hablan de disolución social si gana la oposición, y recién con Claudio decíamos que realmente el sentido que se dan a las palabras y me da la sensación que en estas circunstancias hay un riesgo, que del dicho al hecho no haya mucho sino poco trecho. Te escuchamos Ignacio. Bueno, a mí me parece muy grave desde ya este tipo de expresiones, me parece que por un lado son una expresión de temor, de temor a un resultado electoral adverso, entonces es una manera de tratar de generar un voto conservador, no conservador en términos de ideología, sino el conservador de no querer cambiar el estatus quo. Entonces esto de decir que si pasa tal cosa vamos a salir a la calle, va a venir helicóptero, va a haber disolución social, es una manera de que estas figuras no son la primera que lo dicen, ya hubo funcionarios gubernamentales que también tuvieron palabras similares antes. Es eso. O sea, en pocas palabras me estás diciendo que es un síntoma casi de debilidad, es decir, de tirar la toalla. Sí, pero no es un síntoma de debilidad que sea inocuo, porque el kirchnerismo está muy acostumbrado a levantar el dedo acusador con la cuestión de los discursos de odio, y lo ha hecho especialmente desde el fallido tentado contra Cristina Fernández de Kirchner, pero mi opinión personal es que tuvo bastante responsabilidad en la reintroducción del discurso de odio en este país. La palabra gorila, que es una palabra propia del peor momento del conflicto entre el peronismo y el antiperonismo, había quedado casi desterrada en los años 80 y 90 del vocabulario político, y se la restableció en la década de 2000. Si para muestras sobra un botón, yo recuerdo justamente una muestra que se hizo en el Palais de Glass en el año 2008-2009, donde había organizada por uno, bueno, el amigo personal del presidente y marido de la ministra de Desarrollo Social, Alvistur, donde había un juego para niños que era peguele al gorila, ¿no? O sea, hacían una suerte de tiros blancos, juegos de kermés, donde hay que pegarle un pato para llevarse un osito de peluche, bueno, había un peguele al gorila. El juicio popular que ciertas organizaciones le hicieron a varios periodistas ahí enfrente al Palacio de Tribunales, que se quemaron imágenes. Entonces, me parece que esto viene de hace tiempo, y cuando uno lo ve dentro de Quisimol, lo ve también de otras fuerzas políticas, ¿no? Me parece que es riesgoso. Entonces, cuando alguien dice ese tipo de expresiones de si lo tocan a fulano, ¿qué quilombo se va a armar? A mí me genera preocupación, porque se va instalando un discurso, una práctica verbal, que tranquilamente puede pasar del dicho al hecho. Pero, en principio hoy, eso lo que muestra es un síntoma de debilidad, es tratar de generar miedo en la población para que vote de la manera más conservadora posible. ¿O no estarán buscando de alguna forma una, entre comillas, salida elegante, no nos dejan gobernar, porque la verdad no saben qué hacer con esta situación, al margen de las internas que tienen, ¿no? Masa pidiendo una única candidatura, que no haya paso, da la sensación que están totalmente desorientados, ¿no? Bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Porque hay un presidente al que le quedan siete meses de gobierno, y que al no ir por la reelección se ha convertido en lo que los norteamericanos llaman el pato rengo, ¿no? Hay un problema de liderazgo, porque no hay un liderazgo, claro, dentro del frente de todos, y o está la figura más fuerte, que es Cristina Fernández de Kizer, pero del momento que no está saldada la cuestión si van a ir a primaria, competitiva, o van a estar candidatos a unidad, uno diría, bueno, acá claramente hay un tema de liderazgo que no está definido, y me parece que si insisten con la idea de la candidatura a unidad, van a estar más lejos de definirlo, tal vez eso les genere, o alguien especule que eso es más favorable para el resultado electoral de octubre, pero no va a resolver la cuestión del liderazgo, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Que es como que va a seguir esta suerte de larga agonía del ciclo kirchnerista, que bloquea la emergencia de un nuevo liderazgo dentro del peronismo, salvo que gane la elección, ¿no? Cosa que a mí me parece altamente improbable hoy, dada la situación económica. Entonces, es bastante problemático los meses que quedan de acá hasta la paso, yo no diría ya esta elección, hasta la paso, ¿no? Hasta la paso, sí, que es mucho menos tiempo. Y, bueno, estamos viendo las encuestas, estamos viendo las expresiones, estamos viendo algunos resultados, ahora, bueno, suspendido esto que está lo de San Juan y Tucumán, pero toda la sensación de que hay un tercero en discordia que se ha incorporado como una cuña, y la gran pregunta, ¿puede llegar a ser, a aspirar a un balotage? ¿Puede ser Milet un árbitro de la política argentina? Bueno, la verdad que falta bastante para las PASO, ¿no? Y parte de lo que falta es que sepamos quiénes son los precandidatos de Juntos y quiénes son los precandidatos del Frente de Todos, o si el Frente de Todos va a tener un solo precandidato para la PASO. Eso lo vamos a ver dentro de un mes y 14 días, ¿no? El 24 de junio, que es la fecha límite para distribuir candidaturas. Y después va a estar la PASO, ¿no? El resultado de la PASO nos va a dar mucha información. La PASO no es una gran encuesta porque las elecciones, en general, no necesariamente es una réplica de las PASO, no lo fueron en 2019 y tampoco lo fueron en 2015. Entonces, yo lo que diría es que falta mucho pasar eso. Es cierto que si uno mira las encuestas y con toda la cautela con la que puede hoy tomar la sondera de opinión pública porque hay cualquier encuestador con el que uno hable, comenta que hay un alto número de no respuestas y que eso puede estar sesgando las encuestas de la gente más politizada y demás y demás, ¿no? Entonces, pero sí se ve que pareciera haber un escenario de tercios para las PASO, ¿no? Bueno, ahí habrá que ver quién gana la primaria de Juntos, qué capacidad tiene de retener los votantes que participaron en la primaria de Juntos y cuál es el resultado de la primaria de PASO y cuál es el nivel de apoyo que obtiene mi ley en agosto, ¿no? Independientemente de si es el candidato individualmente más votado. Es decir, cuán fragmentada está la elección y después de ahí cuánto de voto útil hay, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hoy el electorado digo, no me dedico a hacer encuestas, las consumo básicamente. Pero mi intuición es que aunque falte apenas tres meses la gente no tiene la elección en la cabeza. Tiene un horizonte temporal mucho más breve, yo diría que es casi diario o semanal y que está regido por la dinámica de los precios y no por el discurso de la política, ¿no? Entonces, me parece que vamos a ver o habría que prestar más atención cuando estemos a 15 o 20 días de la primaria ya con los candidatos en la mano aparte de Milley, ¿no? Digo, sabemos que él no va a tener rival interno en la libertad de banca. Para tener más clave ese escenario. ¿Puede ganar Milley? Bueno, la verdad la falta de estructura, el costo de tener que hacer dos campañas, la de la PASO porque es obligatorio hacerla aunque no sea competición interna y la elección presidencial y eventualmente la tercera del ballotage y es desafiante para un candidato sin estructura. Pero yo no diría que es algo imposible. Depende mucho de cómo salga la PASO y cómo sea el resultado de la primera vuelta. A quién le toca enfrentar, por ejemplo. Ignacio, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable como de costumbre. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el politrólogo Ignacio Lavaquí con este análisis de una situación que realmente da mucho para muchas horas para cortar. Gracias.